¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Trey, lo se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que paséis una excelente semana. ¡Vamos al lío! Ahora sí que sí. Vamos a ver a una jugadora de Fnatic, por lo que parece, o Creator Content. ¿Qué hace? ¿Un Rambus? Nosecop. ¿What? Vamos a volverlo a ver. Tremenda hostia ha metido al de rampa, ¿eh? Y bueno, seguimos con Fnatic Smuja, que parece que va a hacer un prefire de locos. A ver a quién va a ser. A un jugador de Eternal Fire. Hostia, pues sí. Ya está. Se acaban de quitar los cientos, compañeros. A los turcos de Eternal Fire. Y ahora vamos a ver a Mantu, que tiene un taser. Pero qué pillo es. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Bueno, y el otro ha fallado 20.000 balas. Pero menudo psicópata. O sea, con un taser, luego a cuchilla y mata con el AK. La ronda la ha salido de locos al jugador de OG. Vamos a ver un AIS a Glock. Capturado con el SteelSeries. Toma promoción ahí, de gratis. Hostias. Eso era imposible. Siguiente clip. Él no estaba preparado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Quería que salta a su compañero. Vale. Rambus. Bueno, bueno, bueno. O sea, esto ha sido... Vamos. Csegu Champagne, como se dice. He hecho un montón de ninjas de Fuse, pero este es el mejor. Vamos a ello. Vale. Vemos que queda él y un compañero contra tres terroristas. Terroristas que entran por la zona de Larga. El otro, la verdad, que está un poco a tomar por culo, como está diciendo en el minimapa. Así que vamos a ver qué... No sé qué está haciendo, pero se está conmoviendo un poco. Vale. Deja pasar al primero. La bomba ha sido plantada. Tiene uno en side. Le tira la flash en su puta cara. Con la flash. No oye el defuse. Y el tío ni se preocupa por cuidarse. Ni de coña se piensa que está defusando. Ahí, ahí, ahí lo estoy viendo. Menos mal que te dedicas a defusar bombas. Porque a matar, de momento, lo veo complicado. DT, eh. En fin. Siguiente clip. Ojito rebón. No sabía que jugaba Counter Strike. Bueno, como sabéis, Stax va a hacer un torneo. Y hay varios youtubers que se están poniendo las pilas en Counter Strike. Así que vamos a ver lo que hace aquí el compañero. Bueno. De momento lleva un 3K muy suculento. Bueno. Pues tomáis. Y una pañita. Pues muchas gracias, Rebón. Eso que nos llevamos de gratis. Siguiente clip. Senfis acaba con Stream Snipers haciendo un simple. Ojo. Uder 33-31. Tú, qué pereza de partida. No me jodas. Vale. Situación de 2 para 1. 1 para 1. Y bueno. Aquí ya sabéis lo que viene. Un simple. Vamos a ver cómo lo hace. Ah, él lo tira con humo, ¿no? Un poquito a su estilo. Tira en la VP. Y le mete el headshot. Hostia. Encima ganar a Stream Snipers así debe sentirse realizado o no. Lo siguiente. Y último clip. Antes de acabar la primera sección, un bot humilla a dos jugadores profesionales. ¿A Flommy? ¿Quién es el otro? Creo que es GetRide. Quiero volver a verlo. Es que, es que fijaros, eh. Hostias. Ese tío está flipando. Normal que Flommy esté flipando. Pero, ¿vosotros estáis teniendo tantos problemas con las visiones? Mi puta madre, tú. Ese bot va volando. Bueno, chicos y chicas. Toca pasar a la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Mejor que el de Flommy GetRide, seguro. Vamos a ver el siguiente clip que dice si los vehículos se pudiesen conducir en CSGO. Vamos a ver. ¿Qué hace la motoreta ahí? Bueno, le atropella al terrorista. Aparece otro por... ¿Pero esto qué es? ¿Eso es un cachonteo? Aparece uno por un lado, por otro. Le atropellan. Hostias, esto ha sido bueno. No lo había visto en mi vida. En fin. El CSGO recibe una actualización para picar medio de dustos. ¿Qué? Evidentemente esto es de broma. Bueno, el de la imagen, como comprenderéis, es de un meme. ¡Claro, tú! Hostias, es bueno, claro. Porque como la mira está así... ¡Uh! Interesante. Interesante, ¿eh? Hostias. Podría recibir un update, ¿no? No sé. Un accesorio extra. Estaría guapo. Trip Trash Factor. Bueno, se va a cargar a uno mínimo con la granada, ¿no? Bueno, a ese... Al de la derecha no sé cómo se le ha cargado, la verdad. Pero, en fin. Parece que están jugando un 4 contra 6, los CTs. Fallen alucina con Smuja. Vale. Vamos a ver. Pues sí, Fallen tiene una cara de circunstancia. Fallen está un poco flipando con lo que está viendo, ¿eh? Bueno. La cara lo dice Toro. Ha salido del juego directamente. Ha salido del juego directamente. O sea, no quería ver más a Smuja. Ha sido duro las cosas como son. Último clip. Antes de acabar con el vídeo de hoy, vamos a ver a Cine que... Liándola, por lo que parece. Tira la flash. Se ciego a sí mismo. Pues lo que acabamos de ver es espectacular. De hecho, voy a repetirlo. O sea, el tío lanza una flash para pusear a ventilación, como comprenderéis. Se ciego a sí mismo. Se come la pared. En fin. Maravilloso, Fíjense. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Os recuerdo que mañana empieza el Major. Así que muchísima suerte a todos con vuestros piquen. Rebete el botón de like si os ha gustado el vídeo. No os olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.